Estamos todos conmovidos por los aumentos incesantes de precios. Nosotros como 26 de marzo estamos totalmente sorprendidos que nos vengan a hablar de la paramétrica de ANCAP y el pueblo uruguayo no sabe cómo se compone esa famosa paramétrica. Y acá suben los productos de primera necesidad. Ahora, si los trabajadores protestan, son todas tareas esenciales. Entonces, si es la salud, lo de la salud no pueden parar. Si es lo de la educación, la educación no puede parar. Si son los choferes, no pueden parar. Si son los bomberos, no pueden parar. Si son los policías, no pueden parar. No pueden parar. Y después se comprueba que 490.000 uruguayos ganan 10.000 pesos, que más de 600.000 uruguayos ganan 14.000 pesos y nos venden la carne al producto que se la venden a los europeos, pero ellos no ganan 14.000 pesos en Europa. Y la hierba, porque hay menos espacio para producir hierba en Brasil, sube y la tenemos que pagar. Y el gobierno lo que nos aconseja es que planteemos marihuana. Pasan cosas ravísimas en el Uruguay. Asesinatos por doquier. Ustedes han tenido una triste experiencia hace pocos días. En Montevideo, asesinatos. En Montevideo, rapiña. En el Uruguay muere la gente tirada en la calle de frío y de lluvia. Estos hombres y señores están gobernando hace 8 años en el país. Subió como nunca, ellos lo dicen, el PBI. Pero abajo en el pueblo no se ve. O sea, claro, el PBI es la riqueza del país. Pero cada vez los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Yo vivo en un apartamento de 30 metros cuadrados. Vecinos míos, tal vez de su juventud, alquilan un apartamento igual. 7.500 pesos. ¿Y cómo se va a poder vivir un matrimonio así? Esperanzarse en su vida, ilusionarse en su vida. 30 metros cuadrados, 7.500. Pero agreguémosle la luz, agreguémosle el agua, agreguémosle el teléfono, los impuestos, el gas, los boletos. Esos muchachitos arrancan con menos 14.000 pesos. ¿Cuánto ganan? Ese es el Uruguay de hoy. No es el Uruguay de los discursos fantasiosos. El Uruguay es el de la gente. ¿Qué le pasó a este gobierno? Perdió la brújula porque esta no era la propuesta del Frente Amplio cuando asumió. Ah, usted sabe que yo creo que no perdió la brújula. Siempre tuvo esta brújula. Usted sabe que en eso tengo una diferencia con usted. No perdió la brújula. Este gobierno que asumió el señor Tabaré Vázquez con Astori, tenían esta brújula. Acuerdo con el FMI, acuerdo con el Banco Mundial, acuerdo con el BID. Ahora sí, coincido con usted. Es que no era la propuesta de ellos, pero a nadie le dijeron vamos a seguir las políticas que nos indican desde el norte. Porque si le hubiesen dicho mucha gente no lo iba a votar. Mire, vamos a hacer lo mismo que hizo la calle, pero mejorado. No lo votaban. Vamos a hacer lo mismo que hizo Sanguinetti, pero mejorado. No lo votaban. O lo mismo que hizo Valle. No, pero escúcheme, Tabaré Vázquez dijo, en un programa de un colega suyo en Canal 12, Código País, a los ocho meses de estar en el gobierno que ellos estaban llevando adelante la política del señor Achugarri, profundizada y mejorada. Ahora, si la gente que nos está escuchando le dicen que votó el Frente, mire, vamos a seguir la política de Achugarri, profundizada y mejorada, ¿cuánta gente los votaba? Entonces, esto es lo que pasa en el Uruguay. Más violencia, más pobre, más miseria, más contaminación ambiental y problemas notorios con los salarios y los sueldos. Pero no es un invento. No llegué yo a un paracaídas a Rivera y me puse a hablar. Estuve ayer en Tacuarembó. Salís a recorrer los barrios de Tacuarembó y la gente quejosa con lo que gana, con los problemas de salud. Entonces, son temas muy serios y nos parece con total sinceridad que el 26 de marzo ha tenido una actitud seria, responsable. Nos fuimos del Frente Amplio, nos fuimos de un partido en el gobierno, no nos fuimos de un partidito, no, del gobierno, del poder. Rechazamos cargos. Cuando había compañeros que fueron a Ediles, renunciaron a Ediles. O sea, hicimos todo para que dijeran, bueno, esta gente es seria.